Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming to be free Y hoy estamos jugando al Football Manager 2013 Con todos los países y todas las ligas por elegir Y ya sabéis, estamos en la Liga Italiana De acuerdo, en Liga Italiana con el Barletta en la Serie C2 Que nunca me acuerdo Y este es el episodio número 14 Y bueno, tenemos un partido fuera de casa en la Copa de la Liga Profesional Italiana Después de la derrota de la Liga en casa He tenido que hacer varios cambios, ¿vale? Alguna que otra bronca Y nada, bueno, estamos jugando pues lo de siempre Los mejores, los que llevan más de tres partidos sin jugar, etcétera He cambiado la carra, lo he puesto como ariete, ¿vale? Porque Senigabria sigue lesionado Le quedan pues tres meses, o sea que va a jugar mucho tiempo la carra También tenemos tres meses de baja a Fabrice de Ibella Tobias Fusquillo se ha quedado, bueno, de dos a de semana Que se lesionó en el último partido Y Flipo Petlini, bueno, de 5 a 8 días Pero tampoco contamos con él Y nada, con este equipo más o menos Aún sigue jugando Ricardo Barbuti Vamos a enfrentar este partido Del cual partimos Partimos Mal, 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 mal Primero, el nivel del equipo ¿Vale? Conforme De anímico, etcétera Está bastante mal Y todo apunta a que vamos a perder Porque, bueno, las apuestas están en cuenta nuestra Bueno El Machana es mejor equipo que el Barleta Así que confío plenamente en su victoria Instrucciones sobre el rival Vale, aquí lo tenemos No hay nadie más que proteger Porque todos juegan por el centro Pierna débil Continúa la charla del equipo Vale, calmado Somos la víctima clara Y aquí le decimos apasionado Creo que aún podéis dar mucho Creo que aún podéis dar mucho Y pobrecillo a la garra también Y al portero también Que hoy juega Mateo Gritti A ver qué tal Y vamos a ver Comenzar el partido Ya viene minuto 15 Que conseguimos Somos los rojos y blancos Acordaros Bueno, no me digas que Ah Creía que era la primera jugada No está No está Bueno No hay nada Controlan ellos el partido Parece ser Minuto 15 Bueno, bueno Empezamos mal Ricardo Gritti Vale Una lesión Una posible lesión Vamos a cambiarlo Sí A quién puedo poner Es que el único que puedo poner Es a Marco Piccini Piccini Centroampista Pivote defensivo Vamos a ponerlo como centroampista Centroampista Marbello También es centroampista Organizador adelantado Vamos a poner a Organizador adelantado A Marbello Y a este lo ponemos como Defender Vale Confirmar cambios Apasionado Vale Decimos que sí Le damos al play Y vamos a esperar Al minuto 60 Vale Otro lesionado Tenemos a Tobias Fusquielo Y a Alegretti También lesionados Mal asunto Bueno Simoncelli Ya el que faltaba Vamos a parar aquí A ver Mal asunto Empezamos muy mal el partido Nuestros pases Están siendo muy precisos Deberíamos animar A nuestros jugadores A intentar un juego más directo Vale Vamos a decir que jueguen El balón adelante Llevar el balón adelante Los jugadores Están metidos Muy metidos en el equipo Ricardo Barbuto Tierra en muchos pases Vale Daniel Simoncelli Ha recibido un golpe Pero no debería impedirle De seguir jugando Y a Matteo Giappellini Es un reconocido Centrador Vale Pista general Daniel Simoncelli Lo voy a cambiar No me fío Voy a poner a Foki Vale Y estaba Había un ¿Quién era? ¿Quién era? Ah Casperini Vale Es este Ostras Es que no me acordaba Atención Que yo tengo una memoria De pez a veces Vale Confirmar cambios Apasionado Confirmar Confirmar Le digo que sí Le damos al play Y nada Vamos a ver Jugada de ellos No hombre No Nos ganan la espalda Ay Dios mío Bueno Muy buena Muy buena al final Vamos a ver Realizando cambios Daniel Simoncelli Lesionado Me lo imaginaba Pues nada Un 4 Dos cambios En la primera parte Por lesión Por golpes Mal asunto No me fío mucho Del equipo Muy bien Barbuti Ahí Recibiendo De espaldas A la portería Pero se va Como delantero Y anterior Centra Y la carra Olé Olé No ¿Por qué? Falta de la carra Oh Dios ¿Por qué? ¿Por qué? Con lo bueno Que había sido Bueno 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 Esto no ha finalizado Aún Tenemos mucho Mucho ¿Qué ha pasado? Si no le he dado Bueno Dile a los jugadores Que podemos tener El partido Vale Va a decir Que me han impresionado Y ya está Ay No me ha parecido Bonito Lo que me acaba de pasar ¿Vale? Me han presionado Vale Y También que estuvo contento Después Eh ¿Qué tenemos? Ya como Zapacosta Y Tobias Whatsapp Han sufrido hoy ¿Vale? Estamos obligándoles A tirar desde muy lejos Pero lo hacen Muy seguido Ahora mismo Estamos jugando fatal No tiramos a puerta Los pases cortos Están siendo terribles Estamos sufriendo Para mantener la posesión Vale Lo único que se me ocurre Es Eh Ya llevo el balón adelante Pues pases al pie Y comenzar el segundo tiempo En el minuto 60 Miraremos a ver Que podemos hacer Pero Ya os digo Que no voy a hacer Ningún cambio No me fío Vamos a ver Eh Juegan ellos Vale Todo sea que Terminemos en penaltis O algo así No sé si hay ida y vuelta Bueno Sacan ellos De puerta Ahí Creía que lo íbamos a recuperar Ahí Eh Bueno Lo replegamos Bastante bien Tenemos las líneas Bastante bien definidas Es algo que me gusta Muy buena recuperada Ahí está Ah Que lástima Bueno Siguen ellos Ahí Al centro Dios mío A ver A ver Pero Como narices Como narices Se os puede escapar Eso Lo habéis dejado Solo Atención Se incorpora desde atrás Y tres defensas Cubriendo Aquí A este A Bocalón Bueno 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 Fuerte Zonino Es un reconocido Centrador Vale Hay que cubrirlo Deberíamos animar A nuestros jugadores A intentar jugar Más balones arriba No podemos hacerlo Ya Nuestros pases largos Están funcionando muy bien Pero vamos a cubrir A este rival Vale Que es también El lateral Que son los que están subiendo Y nos están haciendo daño Confirmar cambios Le digo que sí Le damos al play Vamos a ver Que tal ahora Seguimos igual No vemos ningún cambio Vale Fabio Romero Y Michelle Ferrara Nos han controlado Perfectamente El juego aéreo Deberíamos intentar Colocar más balones Vale Táticas Equipo Colocar balones Vale Más directo Vamos a subir Un puto En la línea defensiva Vamos a aumentar Vamos a aumentar La anchura Vamos a perder Menos el tiempo Contraataque Sí Fuera de juego No Y Confirmar cambios Sí Le damos al play Vale Vamos a ver Aquí paramos Paramos Y aquí vamos a intentar Ponerle también Colocar Balones al área Y le damos al play A ver si la carra Puede aprovechar algo Uff 39% Está Cansado No Lo siguiente Bueno Jugada de ellos Puede ser 2-0 Uff Eso ha rozado el palo Eso ha rozado el palo Ahí Hemos tenido suerte Bueno Saca Gritty Cuidado Jugando ahí Por favor Vale McVander Van Fokie Ese extremo Que se va para adentro No lo entiendo Vale Cambio de Banda Falta de Michel Pini Esa ha sido Penalti ¿No? ¿Ha sido El borde del área? ¿En serio? No Ha sido penalti Vamos La carra Confiamos en ti Ese empate Sí Perdón Sí señor Ahí De penalti Vale Lo que tú quieras Pero haciendo un empate Fuera de casa En un partido En un partido que íbamos a perder Bien No sé si habrá Penaltis O algo Pero es un buen resultado Si es a doble partido Vale El rendimiento ha sido excelente Deberíamos decir al equipo Que estamos contentos Vale Seguida Seguida así chicos Vamos a ver Que nos dicen Josep en la carra Y en lo más bello Parecen agotados En lo más bello Ha estado bastante fallo Hoy Si no conseguimos Disparar a la puerta No vamos a ganar Nunca el partido Fallo Romero Y Michel Ferral Han controlado Perfectamente Vale Todo esto ya lo hemos visto Entonces Intentar conducir hasta el área Vale Comenzar prórroga Que era lo que me pensaba Vamos a aguantar A ver Que tal la prórroga ¿Por qué no? ¿Por qué no soñar con esta victoria? Podemos hacerlo Hemos mordido a lo último Y Hemos conseguido El empate ¿Por qué no? Ahora una victoria Vamos a ver Sacamos los otros Wasapi Romeo Ah Nos lo cortan Que lástima Hombre Ahora pitar al final No me importaría Ay Dios Ay Dios Se va por la banda No puede ser Al final Al final Bocalón Mira El que antes Cubrían tanto Nos ha metido el gol Vale Final de la primera parte ¿Qué puedo decir? Ya aquí Vale Andrillo Marbello Erró Muchos pases Fueron directamente Al rival Al rival Ya como Zapacosta Y Giuseppe La Carragona Es que estamos cansados Más que cansados Ofensiva Sobrecargar Vamos a por el partido Vamos Que vosotros podéis Veréis Ay Dios Que se van por la banda Zunino Centla Uf Ahí al borde del área Puede ser mortal Un jugador Bueno pues nada ¿Sabéis quitar un balón? Vale Vamos a ver si tenemos alguna oportunidad A ver El gol que hemos metido Ha sido de De penalti Ha sido una lástima Pero es lo que hay Vamos a ver 107 Bueno 114 A ver Una jugada Nuestra Por favor Decidme que sí No nos lo roban A Zapi Bien Como le diera Penaltis No me importaría Estaría bien Incluso Ahí La Carra Van der Van Centla No sé que ha hecho Ahí Van der Van Bien Recuperando Foki La Carra Ahí Pero ¿A dónde La envías? Dios mío Esa ha salido Fuera de la tierra Así de claro Ha salido fuera de la tierra Dios mío Vamos a ver Zapacosta Otra jugada nuestra Puede ser Marbello La Carra Foki Vamos Hay un centro Centro Entrar La Carra Al palo No Si es que al final Vamos a perder Por mala suerte Encima Al palo Oh Qué lástima Van a pitar ya al final Una lástima Una lástima Pero a ver Hay que entender Que lo que ha pasado Las dos lesiones Al principio del partido Nos hemos quedado Sin organizadores Muy bien visto Para Foki Ah Se ha ido Se ha ido Se lo hubiese pillado Podría ser Podría haber sido Una buena oportunidad Bueno Nos han eliminado Qué se le va a hacer Partido circunstancial Sinceramente No os puedo reprochar Nada Nadie esperaba Que ganáramos Pero Al menos Lo habéis dado Todo Y es verdad Las lesiones Han Han cambiado Mucho La dinámica Del partido Han sido Al principio Casi Al principio El partido Pero bueno Continúan Análisis Pospartido El Lumezane Ha logrado La victoria Buscando Buscada Ante el Badleta Hoy Pero seguro Que les habría gustado Ganar Por una mayor Diferencia No se ha eliminado De De aquí Pero bueno Estoy contento Estoy contento Con el partido Otra derrota Dos derrotas Consecutivas No me ha gustado Pero bueno A ver Es que esta derrota Ha sido circunstancial Nos han ganado Por problemas De lesiones Veníamos de otra derrota Mala suerte Un cúmulo de factores Que no podemos prever Pero pasan a veces Y pasan en el fútbol De verdad Y nada Este ha sido El episodio número 14 Espero que os haya gustado Y como siempre Gaming To be free Jugemos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compartidlo Con toda la gente Añadidlo A favoritos Y como no Cualquier comentario Pregunta Consejo Crítica Cera Siempre que no faltéis Al respeto Será Bien Recibido Nos vemos en el siguiente episodio Espero que os haya gustado Hasta luego Adiós